Solo en el 2019 se registraron más de 12.000 ingresos de pacientes con enfermedades hepáticas, lo que representa un 400% en relación al año anterior. Y en el periodo entre 2017 y 2020 se registraron 2.183 defunciones relacionadas con problemas del hígado. Mi nombre es Pamela Chávez, soy parte de la Fundación Hondureña para la Salud Hepática, FUNEPA, de Tegucigalpa, Honduras. Primera organización no gubernamental que promueve la salud del hígado en nuestro país, a través de tres ejes fundamentales. El primero, la educación para la prevención y la salud hepática. El segundo, el desarrollo médico y profesional en el área de patología y cirugía hepatobiliar. Y el tercero, atención directa y especializada a los niños, niñas, jóvenes, adultos con enfermedades hepáticas graves. En FUNEPA consideramos que la educación es uno de los principales pilares para la prevención de enfermedades hepáticas, así como para el desarrollo de profesionales de la medicina. Actualmente en Honduras no contamos con ningún hepatólogo. Es por esto que estamos enfocando nuestros esfuerzos en la organización y promoción de seminarios, webinars, programas de capacitación dirigidos específicamente a estudiantes y profesionales del área de la medicina. Con temas de interés, como la cirugía de trasplante de hígado y la nutrición para la enfermedad hepática por acúmulo de grasa, solo como algunos ejemplos. Queremos inculcar en las futuras generaciones de médicos el deseo de especializarse en la rama de patología. Dichos seminarios, webinars, programas han sido impartidos por reconocidos profesionales del área médica a nivel internacional. Con amplios conocimientos y experiencia en cada tema. Pero en FUNEPA también queremos incluir a la población en general. Por lo que nuestro proyecto incluye la producción de campañas con el objetivo de concientizar y sensibilizar a la población en dos temas imprescindibles. Síntomas de alerta de diferentes enfermedades hepáticas y consejos nutricionales que promuevan la salud del hígado. Nuestro objetivo a largo plazo es la implementación de un programa de trasplantes a nivel nacional que reduzca considerablemente los fallecimientos, no solo de enfermedades relacionadas con el hígado, sino con todas las patologías que requieran un trasplante. Estos proyectos representan los primeros pasos para promover un verdadero cambio positivo en la salud de la población hondureña, sobre todo los sectores más vulnerables. Ese es el verdadero compromiso de FUNEPA con nuestro país. Los invitamos a seguir las diferentes redes sociales y canales de información de esta importante fundación y también invitarlos a que sean parte. Muchas gracias.